Hola, bienvenidos un día más al canal, gracias por acompañarme con un nuevo vídeo. Hoy les traigo cuatro ideas muy bonitas reutilizando tubitos de papel sanitario. Para la primera idea corté la silueta de una casita con un ancho de 16 centímetros y una altura de 20 centímetros. También bajé 6 centímetros para cortar la parte superior de la casita tal y como estamos observando en imágenes. Para esta idea vamos a reutilizar un par de tubitos de papel. Voy a cortar haciendo unas tiritas de un centímetro de ancho y cada tirita la voy a ir cortando en cuatro partes. Esto es completamente referencial ya que pueden usar la medida que más les guste. Lo que quiero hacer es formar como una especie de ladrillitos para la casita reutilizando estos tubitos de papel. Por supuesto que podemos usar otro tipo de material, pero como les había dicho vamos a tratar de reutilizar esos tubitos de papel que nos van quedando en casa. Lo que voy a hacer como les había comentado es formar como una especie de ladrillitos en toda la superficie. Cortamos el exceso del papel y este procedimiento o esta secuencia lo vamos a hacer hasta la parte baja de nuestra casita. También vamos a pegar a los extremos o a la parte de los canales del cartón de esta forma. Así vamos a cubrir esos canales que normalmente se ven del cartón. A continuación estoy pintando toda el área que pegamos los tubitos de papel de color blanco para que nos dé una base para la manualidad o para continuar haciendo la manualidad. Vamos a dejar secar unos minutos y una vez que ya esté seca podemos trabajar. En esta oportunidad voy a usar esta servilleta muy bonita de color verde con una bicicleta. Me pareció ideal para esta manualidad, así que lo que voy a hacer es cortar uno de los cuatro lados de la servilleta, quitarle las dos bases o las dos piezas de servilleta que normalmente llevan y directamente la vamos a pegar sobre la base de la casita que ya habíamos preparado previamente y esto lo vamos a hacer con pegamento blanco. Acomodamos muy bien la imagen, recuerda que puedes usar la imagen que más te guste. En esta oportunidad las manualidades las basé en estos colores suaves del color lila, morado y verde que me parecieron muy bonitos. Así que los colores que escogí para estas manualidades van a ser estos. Entonces vamos a pegar muy bien y una vez que esté listo nos quedará de esta forma. Como siempre dejamos secar unos minutitos y para quitar el exceso de servilleta simplemente humedecemos el área, pegamos muy bien y quitamos el exceso. Ahora sí dejamos secar. Para los bordes estoy mezclando un poquito de pintura acrílica blanca y un poquito de verde. Este es un verde pistache, pero puedes usar los colores que vayan de acuerdo a la servilleta que hayas escogido para la manualidad. Vamos a dar unos toquecitos al borde de toda la casita. Así difuminamos todo el contorno de nuestra manualidad. Y este paso lo estoy haciendo con una esponjita con toquecitos muy suavecitos. Este procedimiento, como les había comentado, lo vamos a hacer alrededor de toda nuestra pieza y también por las orillas que ya cubrimos con los mismos tubitos de papel. Dejamos secar muy bien y nos quedará de esta forma. Ahora nos queda proteger la manualidad y para ello puedes usar el barniz de tu preferencia. En esta oportunidad el barniz que estoy usando es casero, pero como les había comentado podemos usar el barniz que más nos guste o el que tengamos en casa. Lo que queremos es proteger la manualidad para que así tenga un mejor acabado. Dejamos secar muy bien y mira que bonita se ve. Vamos a cubrir la parte de atrás y para ello también corté previamente un trozo de tela con la silueta que necesitamos para esta manualidad y simplemente la vamos a pegar con un poco de silicón caliente cubriendo toda el área. Aquí me quedó un poquito del material, un sobrante adicional y simplemente cortamos para que no se vaya a notar. No nos olvidemos del colgador, para ello tomé un pedacito de cuerda de yute. En realidad puedes usar la cuerda que tengas o cinta para hacer este procedimiento. No nos olvidemos tampoco de asegurar la pieza. Por otro lado voy a usar unas paletitas de madera. Le voy a quitar uno de los lados a un par de ellas con la medida necesaria para el techo de la casita y las pinté previamente de color café que me pareció ideal. Por supuesto pinté una pieza adicional para la base porque allí vamos a poner unos ganchitos porque la manualidad nos va a servir como un colgador para llavecitos. Aquí lo que estoy haciendo es directamente introducir los ganchitos con unas vueltas en total usé tres. Vamos a decorar un poquito más con unas ramitas verdes y aquí tengo un pedazo de cuero sintético. Voy a cortar dos piezas que parezcan unas macetas y las voy a pegar sobre las ramitas que pegué previamente de esta forma. Van a simular unas pequeñas macetitas decorativas. También le voy a pegar unas mini florecitas de color lila que hacen juego perfectamente con la servilleta. Y bueno, así es como queda nuestra primera manualidad. Bastante sencilla, muy bonita, con pocos materiales y que nos puede servir de mucha utilidad en nuestro hogar. Espero que la idea te haya gustado y si es así no olvides dejarme un me gusta y por supuesto comentar qué te pareció la manualidad. Comencemos con nuestra segunda manualidad y para ello vamos a usar cartón. En esta oportunidad uní dos piezas de cartón. Corté previamente un rectángulo de aproximadamente 34.5 centímetros y un ancho de 16.5 centímetros pero esto realmente es referencial ya que puedes usar el tamaño que más te guste. También uní otras piezas, en total tres para hacer los laterales de la manualidad. Las uní con cinta de papel y una vez que tengamos la pieza necesaria la vamos a ir enrollando de esta forma para que el pegado sea mucho más sencillo. Ahora sí vamos a acomodar y unir ambas piezas porque vamos a hacer una pequeña cesta. Unimos con bastante silicón caliente de esta forma puedes usar algún otro tipo de pegamento como el pegamento blanco o cola de carpintero pero el silicón caliente nos ayuda porque es un pegamento bastante rápido y en el cartón es bastante resistente. Lo vamos a pegar muy bien y ya tenemos la base para nuestra manualidad. Para la parte inferior voy a usar pegamento blanco y lo voy a exparcir muy bien por toda la base. Así vamos a adherir mucho mejor la tela que vayamos a usar o el material que usemos para la base de nuestra manualidad. Estoy usando esta tela de TNT que me pareció ideal. Vamos a cortar unos piquetitos en la parte curva y los vamos a pegar muy bien. Una vez que ya esté lista vamos a trabajar en la parte lateral de nuestra cesta y para ello vamos a usar bastantes tubitos de cartón y los vamos a cortar de 2 centímetros cada uno. Van a salir como 4 o 5 piezas y nos va a servir para hacer esta manualidad. Lo que vamos a hacer es pegar por todo alrededor de esta forma. Como pueden notar las tiritas de papel son un poquito más grandes que la base o la parte lateral de nuestra cesta pero eso está bien porque más adelante nos va a servir incluso para reforzar la manualidad. Ahora que ya la tengamos lista vamos a cortar muchas más piezas de las mismas y vamos a ir haciendo un pequeño trenzado para hacer la cesta. Este simplemente es intercalar cada una de las tiritas que pegamos. Este procedimiento es bastante sencillo. en la siguiente fila o en la siguiente secuencia de la manualidad simplemente hacemos el mismo procedimiento pero esta vez vamos a tomar las piezas que no tomamos previamente para poder pegar sobre ella las tiritas. Y en la tercera fila repetimos el procedimiento que hicimos en la primera de esta forma nos quedará como un trenzado a cuadros y esto lo vamos a hacer hasta la parte superior una vez que ya esté listo nos quedará de esta forma y como pueden notar el sobrante que dejamos previamente simplemente lo vamos a doblar hacia adentro y así reforzamos la manualidad. Ahora sí podemos pintar nuestra cesta y esta vez estoy usando un café un poco oscuro pero me pareció ideal para las ideas del día de hoy así que la vamos a pintar muy bien y una vez que ya esté seca la pintura vamos a proteger la manualidad con barniz el barniz como siempre el de tu preferencia lo importante es proteger la manualidad aquí no les pude mostrar el procedimiento del barniz ya que no se me grabó esta parte pero lo que hice simplemente fue terminar de pintar dejar secar y pasar una capa de barniz en la parte inferior también le pegué unas tiritas del mismo material que es los tubitos de papel higiénico para que así tenga la manualidad un mejor acabado a continuación vamos a hacer la bolsita y para ello escogí esta tela a cuadros de color verde que me gustó para la idea así que lo que voy a hacer como les había comentado es hacer una pequeña bolsa porté la tela con la medida de la base y le añadí un centímetro adicional por todo el contorno la parte superior va a depender del tamaño que te guste para que se vaya a anotar la bolsita también puedes pegar directamente la tela hacia la cesta para que tenga un acabado diferente le puedes añadir engaje blonda o algún tipo de cinta pero en esta oportunidad yo la voy a dejar de esta forma una vez que ya esté cocida nuestra bolsita nos quedará así y simplemente nos queda acomodar en la cesta mira que bonita se ve para decorar usaré esta cinta de zig zag en color morado y la voy a pegar en la parte inferior de la cesta porque me va a servir de decoración no le puse asas a la cesta porque me gustó como quedó sin ellas pero también es opcional si deseas puedes añadirle unas asitas que también se verían muy bien finalmente para decorar le voy a poner unas hojitas verdes y unas flores que vayan a tono con los colores que escogí el día de hoy son unas pequeñas rositas también le voy a pegar unos pequeños pistilos de color lila y morado uno a cada lado para que le añada un poquito más de decoración y así es como nos queda esta cesta me pareció una idea muy bonita muy útil para nuestro hogar y así también reutilizamos esos tubitos que nos van quedando constantemente en casa espero que esta idea también te haya gustado y si es así no olvides dejarme un me gusta y comentar qué te pareció la manualidad por supuesto te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho también me puedes dejar en comentarios en qué área de tu hogar usarías esta cesta tan bonita pasemos a la tercera idea y para ello vamos a usar más tubos de papel sanitario y esta vez vamos a cortarlas de un centímetro aproximadamente vamos a marcar por uno de los lados como les decía los vamos a marcar de un centímetro de altura o de ancho de nuestras tiritas los vamos a cortar de esta forma este procedimiento lo hice para todas las ideas para las tiritas de dos centímetros también seguí el mismo procedimiento solo que le di dos centímetros de ancho vamos a continuar realizando estas tiritas con varios tubitos de cartón nos quedarán de esta forma y estaré usando dos tapitas de dos medidas diferentes pero esto es opcional ya que puedes usar una medida o también puedes hacerlas de dos medidas de tapitas tal y como lo estoy haciendo vamos a pegar varias tiritas en esta oportunidad tres de ellas para formar unos aritos para la manualidad que vamos a realizar aquí ya la tengo lista nos quedará de esta forma y seguimos el mismo procedimiento con la tapa que es un poquito más ancha o más grande pegamos muy bien este procedimiento lo puedes hacer con silicón caliente con pegamento blanco o también con silicón líquido que te quedará muy bien de la misma forma tomamos tres o cuatro tiritas de este cartón o tiritas de papel sanitario nos quedará de esta forma quedan bastante resistentes vamos a hacer muchas de ellas y vamos a tomar dos piezas de cartón en esta oportunidad corté dos círculos de cartón el más grande tiene un diámetro de 31 centímetros y el más pequeño tiene un diámetro de 26 centímetros como siempre esto es referencial ya que podemos hacer una sola pieza o en mi caso les estoy haciendo dos piezas de ellas para formar una hermosa manualidad a las piezas de cartón o las bases le estoy pegando palitos de madera de esta forma tratando de formar como una especie de ladrillitos tal y como hicimos en la primera idea pero esto es opcional del mismo modo podríamos usar las mismas tiritas de cartón o de los tubitos de cartón que ya usamos en la manualidad número uno cortamos el exceso de los palitos de esta forma con una tijera que ya no utilicemos para las manualidades porque se terminan arruinando las mismas o también puedes usar alguna pinza para que te facilite el trabajo con las piezas más pequeñas vamos a terminar de pegar los espacios que nos vayan quedando y este procedimiento lo vamos a realizar tanto en el círculo más grande como en el círculo más pequeño una vez que estén listas nos quedarán de esta forma y para que la manualidad tenga un mejor acabado vamos a lijar todos los bordes y también la parte de la base como les digo de esta forma vamos a conseguir que la manualidad tenga un mejor acabado y esto lo vamos a realizar nuevamente en ambas piezas a continuación vamos a cubrir la parte baja o la base para ello corté previamente esta tela y la vamos a pegar muy bien como pueden notar también me quedó un pequeño exceso de tela y simplemente lo vamos a retirar cortando para cubrir el área del cartón y de los palitos estoy usando unas tiritas con el ancho necesario para cubrir por completo toda la orilla o todo alrededor de los círculos de cartón este paso es bastante sencillo pero le da un bonito acabado a la manualidad y también así como les comentaba mucho antes reciclamos los tubitos de cartón y ya no se van a la basura ahora sí vamos a empezar a pegar los aritos que hicimos previamente intercalando los tamaños pegando un aro más pequeño y el otro aro que sigue un poco más grande para unir las dos piezas vamos a usar otras tiritas del mismo cartón del tamaño necesario que nos ayude a unir las piezas de esta forma vamos a continuar con la secuencia por todo alrededor del círculo de cartón recuerda recuerda que puedes hacer este procedimiento con unos aros de un mismo tamaño o como es en mi caso usé dos tamaños para darle un poquito más de decoración bueno aquí ya lo tengo listo y ahora podemos pintar del color que más nos guste nuevamente estoy usando este café ya que usé el mismo color en las ideas anteriores y me pareció ideal para la manualidad así que simplemente vamos a ir pintando tanto la base como los aritos tratando de que no quede ningún espacio sin pintar una de las opciones también podría ser pintar cada pieza previamente y después pegarlas este procedimiento lo vamos a repetir en ambos aros y una vez que ya esté listo simplemente vamos a proteger la manualidad y como siempre podemos usar el barniz de nuestra preferencia o del que tengamos en casa mira que bonitas quedan aquí ya las tengo listas realmente me sorprendió como queda de resistente la manualidad y para unir las piezas pinté también un tubo de cartón de estos gruesos e hice otros aros para darle un poco más de altura a la manualidad las voy a pegar en el círculo de cartón más grande o la base de esta forma también podríamos usar unas tapitas de plástico para hacer esta base pero me gustó usar estos aritos para que se vean mucho mejor ahora sí vamos a pegar el tubo de cartón con bastante silicón caliente presionamos y pegamos el siguiente círculo o la siguiente bandeja en la parte superior de esta forma tenemos un bonito organizador para nuestras cosas pequeñas también nos sirve para decorar no sé qué te pareció esta manualidad espero te haya gustado y si es así no olvides dejarme como siempre un me gusta que es muy valioso para mí también comentar qué te pareció la manualidad algo diferente pero me parece que puede ser útil para nuestro hogar o dime tú qué opinas comencemos con nuestra cuarta idea para ello vamos a reutilizar estos frasquitos de café y también corté unas tiritas de los mismos tubitos de papel sanitario esta vez tienen un ancho de medio centímetro y para pegarlos al frasco estoy usando estas cintas que vienen con pegamento en la parte superior y en la parte inferior para facilitar los trabajos así que vamos a cortar el exceso de las tiritas más o menos al tamaño que necesitemos o que nos parezca necesario esto lo voy a hacer por uno de los lados del frasco de esta forma y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la segunda idea de entrelazar las tiritas de los tubos de cartón para formar una pequeña cesta vamos a pegar con silicón caliente donde nos parezca que sea necesario y continuamos con la secuencia de esta forma vamos a armar el entrelazado de una cesta simplemente los acomodamos muy bien quitamos el exceso de las tiritas y las pegamos muy bien este procedimiento lo vamos a realizar hasta donde nos parezca necesario o hasta más o menos un poco más de la mitad aquí ya completé de pegar las tiritas y mire que bonita queda a continuación simplemente podemos pintar nuevamente del color que más nos guste y como les había dicho yo escogí este color marrón o café oscuro que me pareció ideal para las manualidades así que simplemente pintamos todo el área dejamos secar muy bien y protegemos con barniz vamos a dejar secar muy bien y ya que lo tengamos listo nos quedará de esta forma al principio pensé en una forma diferente de decorar pero luego me pareció que venía muy bien hacer un esmerilado casero así que lo que estoy tomando es un poquito de talco como media cucharadita una cucharadita de barniz y un poquito de pintura acrílica de color verde vamos a mezclar muy bien y vamos a pintar lo que queda del frasco con una esponjita tratando de no manchar el trabajo que ya hicimos previamente si te gusta esta idea y la quieres recrear te recomiendo que primero hagas este procedimiento o lo puedes hacer tal y como lo estoy realizando porque queda bastante bien como les decía en planes estaba hacer otro tipo de idea pero me gustó más al final hacerla de esta forma para decorar simplemente voy a utilizar unas ramitas verdes y las voy a pegar sobre la cestita que hicimos también no nos puede faltar las florecitas de color lila bajito y a continuación voy a pegar una trenza y esta es de hilo de yute la vamos a pegar para cubrir los tallos de las ramitas también estaré usando este hilo que es un poco más grueso o cuerda de yute esta la vamos a pegar alrededor como les decía lo que quise recrear es una cesta para este frasco vamos a hacer la asa de esta forma y voy a dar una vuelta más para que la manualidad quede un poco más bonita esta idea me gustó mucho se me vino a la mente en el momento en el que estaba haciendo la primera cestita y me pareció ideal para la manualidad así que se las quise traer para decorar la parte de la rosca o cubrirla corté una tirita de cartón finito con la medida necesaria y la voy a envolver o forrar con esta cinta de color verde una vez que ya esté lista simplemente la pegamos en la parte superior y nos quedará de esta forma esta idea me pareció muy bonita para decorar algún espacio le podemos añadir algunas luces como es en mi caso estoy usando estas luces led o luces de hada pero también la podríamos usar como organizador o como un florero así es como queda esta manualidad me pareció una idea muy bonita muy fácil de hacer se ve muy bonita con las luces apagadas y también se ve muy decorativa en el día también podríamos introducir una vela en el interior y también creo que podría quedar muy bonita espero que la manualidad les haya gustado ya que son las cuatro ideas que les traigo el día de hoy se las traje de todo corazón espero realmente hayan sido de su agrado y que tal vez puedan recrear alguna de ellas muchas gracias por haberme acompañado por apoyarme por esos comentarios tan lindos que me dejan llenos de mucho amor de muchas bendiciones de verdad les agradezco de todo corazón las quiero un montón cuídense muchísimo conmigo será hasta un próximo video adiós